antes de entrar en materia ese gatito que ven en ese afiche es la alegría de resorte media es mi mascota personal se ha extraviado en los alrededores de bellavista casi llegando a las núñez de cáceres entre la rómulo y la zarazota se llama simba es súper cariñoso tenemos una recompensa considerable para la persona que quede con el paradero de simba por favor cualquier información al 829-741-361 repito 829-741-361 ayúdenme a encontrar a simba el felino que traía la alegría a las instalaciones de resorte media amén de la recompensa a la persona que dé con él le estaré eternamente agradecido a mí esto me resulta peligroso José Laluz en un planteamiento que me parece acertado hasta un punto dice que el hecho de llevar la figura de Juan Pablo Duarte en las monedas de un peso contribuye socialmente a que la sociedad no valore al fundador de República Dominicana porque está en la moneda de un peso que es una moneda que nadie quiere que todo el mundo desprecia hasta ahí vamos bastante bien luego pasa a proponer la moneda o el billete de José Francisco Peña Gómez que sería un billete negro porque dijo si emulando a las tarjetas black que son las tarjetas de crédito que más valor tienen entonces este billete sería de 5 mil pesos y aquí es donde ya hay un punto de quiebre porque si tú me dices a mí de llevar Juan Pablo Duarte como única figura en un billete de 100 pesos ok en un billete de 1000 en el de 2000 pero de ninguna manera colocar por encima la figura de José Francisco Peña Gómez entiendo que eso es algo que ni el propio Peña Gómez hubiese consentido además peor aún es la razón por la cual supuestamente habría que hacer esto y es básicamente la deuda histórica que se tiene con Peña Gómez pero vamos a ver al menos el 70% de los votantes hoy en día no vivió ese drama social de José Francisco Peña Gómez con sectores digamos conservadores del país por lo tanto no tenemos vela en ese entierro y lo lógico es sencillamente analizar el proceso histórico en particular y seguir adelante no darle rienda suelta a un resentimiento histórico con el cual se pretenda cargar a las presentes y futuras generaciones el sistema en concreto ya pasó y los actores que se enfrentaron a Peña Gómez están yo diría que la casi totalidad 7 pies bajo tierra junto con el líder perredeísta por lo tanto en vez de honrar en vez de pagar la deuda histórica con Peña Gómez al abrir ese capítulo o reabrirlo lo que estamos haciendo es hacernos daño a nosotros mismos como nación además el tema de José Francisco Peña Gómez no es un tema lineal no es solamente de una figura de la cual supuestamente se discriminó no, es una figura que también está conectada del otro lado de la isla del otro lado de la frontera y casualmente no pudo escoger peor momento para hacer este planteamiento José La Luz en torno a la figura de José Francisco Peña Gómez y su billete de 5 mil pesos que además la la printear o imprimir un billete de 5 mil pesos en negro con la figura de Peña Gómez eso también tiene implicaciones económicas que no son buenas para nosotros así que vamos a quedarnos en el billete de 2 mil pesos y bien haríamos en que ninguna figura política que venga después de Peña Gómez de Juan Pablo Duarte sea colocada por encima de este en ningún aspecto las sociedades tienen que tener sus íconos las sociedades tienen que tener símbolos inamovibles es como la figura de Dios que si no existe habría que inventarlo porque en efecto el ser humano recrea lo divino tras la concepción de la idea de Dios entonces en el ámbito de las naciones las mismas para sostenerse en el tiempo necesitan tener sus íconos irrefutables sus íconos inamovibles y Juan Pablo Duarte es el mazón Juan Pablo Duarte es el punto de origen y por lo tanto el punto que no debe ser tocado una vez en su altar por absolutamente nadie aquí se dio un ejemplo de que aún teníamos algo de eso cuando a Alvarito Arbelo se le ocurrió decir lo que dijo de Juan Pablo Duarte y eso provocó una indignación tal que cuando vino la suspensión de Alvarito muy poca gente sacó cabeza porque casi todos reconocían en privado que Alvarito se había pasado en ese entonces de las rayas con la figura de Juan Pablo Duarte entonces si está Alvarito porque no es verdad que José Laluz está por encima de él de su mentor aunque él no quiera ¿no? al difunto Alvarito Arbelo señores gracias por llegar hasta la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita dale like comparte estos contenidos recuerda que tenemos cuatro plataformas impolíticamente correcto el otro canal de Nody Santos donde se cae el show y el foco el foco público en el 829-741-361 nos puedes hacer llegar cualquier comentario o denuncia estamos en pie para el próximo y así que ustedes saben analizando la realidad de República Dominicana y por qué no también el resto del mundo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1